La vida Y que vivir sin ti no puedo, querrás ser solo mía Oh my baby, you're the baby, oh mi gajita Y que juntos viviremos, que eternamente nos queremos Y que felices soñaremos los dos, si tú eres mía Oh my baby, you're the baby, oh mi gajita Y que juntos viviremos, que eternamente nos queremos Y que felices soñaremos los dos, si tú eres mía Los dos, si tú eres para mí